Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Solamente una vez. Solamente una vez. Las tardes de Radio Nacional de España. Con Amaya Prieto y Julio Valverde. Así sutilmente, vámonos a los mundos sutiles. Los mundos sutiles. 3 y 12 de la tarde, 2 y 12 en Canarias. A esta hora nos adentramos en eso, en los mundos sutiles. En este programa nos gusta la filosofía. Todos los lunes comenzamos reflexionando de la mano de nuestro filósofo Antonio Fornes. Y nosotros, bueno, pues ya somos mayorcitos. Pero, ¿qué hubiera pasado si nos hubiésemos acercado a la filosofía desde niños, Julio? ¿Se puede unir filosofía e infancia? ¿Se podrá filosofar en familia? Pues yo diría que sí, ¿no? Por Ponder, filosofía visual para niños. Y bueno, nos hemos quedado alucinados. Ellen Dati, que es filósofa y escritora, es también una de sus creadoras. Ellen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Ellen. ¿Qué tal? Tenemos por aquí las cajas. Y la verdad es que nos han fascinado. ¿Se puede jugar a la filosofía desde niños? Claro que sí. Esa es la idea de estas cajas, ¿no? Y no te mirarán raro porque si un niño de repente empieza, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde? Yo me lo llevo corriendo a ver qué le pasa. Bueno, sospecho que algunos padres quizá me quieran matar. No, pero realmente el feedback que tenemos, especialmente, por ejemplo, de familias, es que abre unos espacios de diálogo que normalmente no es fácil encontrar, ¿no? No siempre es fácil hablar con un poquito más de profundidad sobre las cosas. Claro, ¿cómo surge esta idea de Wonder Ponder? El lema es mirar, jugar y preguntar. Sí. Bueno, y Wonder Ponder significa preguntarse y asombrarse, y Ponder significa reflexionar y darle vueltas a las cosas, ¿no? Pues surge en un proyecto de aula, en un aula de infantil, donde yo tenía un proyecto donde seguí al mismo grupo en sus tres, cuatro y cinco años, y cada dos semanas nos reuníamos para tener una sesión de diálogo, se puede llamar filosófico, o se puede llamar un poquito más profundo, de lo que normalmente permitimos que sea un diálogo a esas edades. Entonces, normalmente utilizaba libros y luego a partir de eso los utilizaba un poco como un trampolín para la exploración. Y fue en ese proyecto donde pensé, ¿y si hiciera estas especies de...? Es un poco difícil explicar lo que son sin verlas por la radio, pero son, supongo, que instantáneas de posibles cuentos, ¿no? Que las puedes mirar, es como si hubieran cogido a los personajes infraganti y están haciendo algo que te hacen reaccionar, que te hacen preguntarte, que te hacen reflexionar sobre qué ha podido pasar antes, qué pasará después, por qué está pasando lo que está pasando. Y en el caso, por ejemplo, de Mundo Cruel, que fue el que surgió... El primero, ¿no? La primera casa. Exactamente, pues ahí te cuestionas también si te parece bien lo que está pasando o si ves un problemita con ello, ¿no? Fíjate, pero además me parece ir al meollo de la cuestión Mundo Cruel. Algo para niños, porque muchas veces tendemos a dulcificar y a enseñar a los niños una imagen irreal que choca, pues nada más poner un telediario, ¿no? Lo ven todos los días o con cosas que ocurren. Me parece interesantísimo que empezaréis por ahí. Y lo agradecen también, en el sentido de que necesitan hablar de ello, ¿no? Una cosa que a esas edades normalmente solo reciben un discurso normativo sobre la crueldad, ¿no? Eso no se hace, eso está mal, eso está bien. Y esto es necesario, claro, a esa edad hay que tener un discurso normativo también, pero la norma es muy fácil aprendérsela. Lo que es difícil es, a la hora de la verdad, decidir cuándo se aplica la norma y cuándo no, ¿no? Por ejemplo, a los cuatro años están navegando un poquito los límites de la aceptabilidad de qué le puedo hacer yo a otro, qué me puede hacer el otro a mí, ¿no? Como víctimas, como agresores, como testigos. Y es una cosa que necesitan, pero en cambio no solemos hablar de los matices, ¿no? No nos interesa mucho. Y de la cotidianidad, efectivamente, tendemos siempre a plantear las cosas desde arriba, ¿no? De lo justo, lo injusto ya, pero es que hay veces que uno hace cosas que son injustas para otros. Exacto, desde el reconocimiento también de la crueldad propia, porque es una maldad propia. Todos somos y proporciona un alivio a partir de la conversación, reconociendo que todos podemos ser crueles, ¿no? Y a partir de ahí, pues, podemos ver cómo podemos ser un poquito menos crueles, ¿no? De hecho, otra de las cajas que tenéis, no sé si es la siguiente, a Mundo Cruel, es Yo Persona. Ahí a explorar lo que somos y quiénes somos. Y quiénes somos y las diferencias entre robots y personas, ¿no? ¿Y lo tienen claro? Ahora que ellos se crían en un mundo tan tecnificado. Bueno, precisamente tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Aunque el proyecto surgió en preescolar, las cajas se utilizan en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad. Sí, sí, es que era para todos, claro, para todas las edades. Y el caso es que en el proceso de creación, nosotras investigamos con todos esos grupos de edades, hacemos pruebas con todos esos grupos de edad, ¿no? Porque una de las cosas que nos importa también es que cuando se siente un adulto con el niño, no sea, ven, ven, piensa sobre esto, qué es lo que te viene bien, sino que realmente el adulto también se vea un poco removido. Claro, que no sea lo de al rincón de pensar. Claro, o una versión amable de eso, ¿no? Claro, claro. Fíjate, está, habéis empezado por el mundo, primero, mundo cruel, luego yo, el yo persona, y después lo que tú quieras que invitáis a explorar la libertad. Sí, la libertad, la voluntad. Entiendo que la responsabilidad también. Sí, realmente el proyecto entero yo creo que tiene mucho que ver con dar voz, ¿no? Es dar, digamos, poner en práctica el derecho a tener voz propia, pero eso también viene con un derecho, una responsabilidad, a tener voz propia y a tener también responsabilidad sobre los propios actos, ¿no? Entonces todo el proyecto creo que tiene bastante que ver con eso también. Claro, ¿qué balance hacéis? Lleváis cinco años, ¿no? Llevamos cinco años. El balance, la verdad, es increíblemente positivo en el sentido que nosotras empezamos esto de una forma muy modesta, no muy ambiciosa, en el sentido de que no sabíamos realmente qué iba a pasar. Una caja negra que se llama el mundo cruel para niños pequeños, pues no sabíamos si comercialmente eso iba a tener sentido. Pero la verdad es que ha funcionado muy bien y también a nivel internacional, ¿no? Nos han comprado los derechos en Corea del Sur, en Alemania, en América. Bueno. Y los papis de las criaturas, ¿lo han aceptado bien el proyecto? Sí. No, desde luego, me imagino, a ver, creo que es un mercado nicho, ¿no? O sea, no todos los padres igual están cómodos sentándose y aceptando y reconociendo su propia incertidumbre. Pero en el momento en que entiendes que sentarse y compartir lo que no sabemos es muy bonito también, ¿no? Compartir nuestras dudas, la gente que le pilla así, todos los padres al revés. O sea, lo agradecen y lo cogen con entusiasmo, ¿no? También muchas veces, por ejemplo, entre abuelos y nietos se produce unos diálogos preciosos. ¡Qué interesante, además! Sí, sí, sí. Se corta un poco un escalón de autoridad, ¿no? Y es un poco más libre el diálogo, ¿no? Sí, sí. Y además ese diálogo intergeneracional, ¿no? También tan... De hecho, hacemos una vez al mes en Espacio Abierto, en la Quinta de los Molinos, diálogos entre abuelos y nietos y diálogos entre padres e hijos también. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues, Selen Dati, una de las creadoras de Wonder Ponder, muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto maravilloso. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Solamente una vez. ¿Por qué estás deprimida?